¡Gracias! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Vení, vení! ¡Vení, vení! ¡Vení! 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 ¡Fablo! ¡Cerralo, cerralo, Mateo! ¡Cerralo! ¡Buenísimo, vale! ¡Venís! ¡Vení, vení! ¡Vení, vení! ¡Vení, vení! ¡Bien, Axel! ¡Bien! ¡Bien,eston! ¡Buenísima! ¡Vai, la vuelta! ¡Bien! ¡Bien,calvo! ¡Bien! ¡Louka, descaláñese! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, 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 bien! Bien, bien, bien. 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 Bien, 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 bien. 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 Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, bien, bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. ¡Bien! ¡Bien! ¡Dale viejo! ¡Tranquilo, Nacho! ¡Tranquilo, Nacho! ¡No! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Los juegos, chiquenes, boludo! ¡Las subo! ¡Cuita! ¡Estoy medio! ¡Estoy medio! ¡Las 1, amigos! ¡Las subo! ¡Suscríbete al canal! 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 Piso jueves, es piso. no hay nadie abajo un atarde, bosquí sí, sí, sí qué pasa sí, sí es un atardeo si, sí es un atardeo si, pata, tu espalda ¡Bona, cierra, cierra! ¡Bona, bona, bona, bona! en el lateral en el lateral no lo estás a golpe, vos tranqui, tranqui, dale ¡Suscríbete al canal! ¡Gol! 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 Cierre el horto, boludo, cierre el horto, Mirto. Dejen de joder, che. Vamos, ponte bien, papá. Sí, boludo, sí, me di esa mamá, ¿sabes, podes, podes? Sí, boludo, sí, me di esa mamá, ¿sabes, podes, podes? Sí, la quiero, no hay nada. Cierre el horto, cierre el horto, cierre el horto, cierre el horto. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, cierre el horto! ¡Vale, batón, carálo, carálo! ¡Vale, chico, sí, sí! ¡Eh, boludo, qué hacemos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien, muchachos! ¡Bien, muchachos! ¡Bien, muchachos! ¡Bien, muchachos! ¿La pasamos a jugar? ¡Venga, vamos, baternos! ¡Bien! ¡ek! ¡ek! ¡ik! ¡ek! 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 ¡K! ¡ek! ¡Forá, para! Vamos a jugar. ¡Vamos a jugar con desinclación! ¿Y somos aquellos? ¿Y somos aquellos que nos están a jugar con desinclación. ¿Cómo es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Bien! 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 ¡Muy bien! ¡Bien! 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 ¡Vale! ¡Nada! ¡Nada! ¡Jugar rápido! ¡Vale! ¡No podés ver todo vos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Espectacular! ¡Bien! ¡Eso espectacular! ¡Vente más! ¡Vente más! ¡Los tres! ¡Als tres! ¡Muy buena! ¡Muy buena! ¡Muy buena! ¡Ale, sate! ¡Ostito! ¡No te peguen! ¡No sé si no! ¡Nacho! ¡Nacho, quédate! ¡Rápido! 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 ¡Más atrás, Oscar! ¡Muy bien, country! ¡Más atrás! ¡Quedate ahí, quedate ahí! ¡Vos bajá un poco, Nacho! ¡Vos quedate ahí! ¡Más atrás mejor, Oscar! ¡Porque te tienen que ir a buscar! ¡Más atrás, Oscar! ¡Tale, dale, dale! ¡Ay, la concha! ¡Sacala, sacala! ¡Vamos, Oscar, vamos! ¡Volvés, volvés, Oscar! ¡Volvés! ¡Vuelvan, che! ¡Vuelvan! ¡Cujero! 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 ¡Llévala, llévala, llévala, llévala! ¡Eh, Rocky! ¡Andá, Oscar, andá! ¡Con los dedos, quedo, si no vamos uno! ¡Eh, José! ¡Estos dos son en el medio, eh! ¡Oscar, ¿estás bien? ¡Cambio, cambio, cambio, pues! ¡Muy bien! ¿Quién sale, maestro? ¡Gachito! ¡Fumoro! ¡Fumoro! ¡Vamos, no juegues! ¡Dale, dale! ¡Vamos, vamos! ¡Oscar, vamos, Oscar! ¡No da más, boludo! ¡No da más! ¡Cambiamos! ¡Corre, Juani! ¡Corre, Juani! ¡Ay, hijo de puta! ¡Vení, vení, Nacho, chiqui! ¡Vení, se lo come! ¡Dale, Nacho, dale, Nacho, dale! ¡Muy bien! ¡Cagó, cagó, 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 cagó! ¡Cagó, cagó, cagó! ¡Te dice! ¡Azol! ¡Para qué la dejo salir! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Qué pasó, casito, vamos! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Bien! ¡Bien! ¡Volvemos, volvemos, 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 volvemos! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡No, no, lo come! ¡Bien! ¡Bien, Gonza! ¡Vamos, vamos! ¡Acompáñen a ese! ¡Vamos! ¡Dale, Nacho, dale, Nacho, dale! ¡Eh! ¡Viva la Oki! ¡Eh, eh! ¡Mucha, mucho! ¡Abrazo! ¡No puede echar la ropa! ¡Muy bien! ¡Varca, amigo! ¡Varca, amigo! ¡Varca, amigo! ¡Escuchá, amigo! ¡Vamos, casito, vamos! ¡Vamos, car, vamos, car! ¡Dale, dale, dale! ¡Vamos, vamos, chico! ¡Vamos! ¡Conchale, te quedes, por favor! ¡Bien, country, bien! ¡Bajen! ¡Bajen! ¡Dole, acá, eh! ¡Dole, acabe! ¡Banero, Nacho! ¡Está perfecto! ¡Está perfecto! ¡Tranquil! ¡No hay, cuidado! ¡Muy bien,vos! ¡Tranquilo, Mateo! ¡Tranquilo! ¡Bajen, blanero! ¡Tiene la prueba de Marnic! ¡Que tiene que saltar con la ¡Bajen los ricos! ¡Bien, José! ¡Venga, Valentín! ¡Arco! ¡Bien! ¡Dale, Nacho! ¡Andá, andá! ¡Andá! ¡Bien, Nacho! ¡Bien, Nacho! ¡Dale, la vuelta! ¡La vuelta! ¡La vuelta! ¡Bien! ¡Son tres! ¡Atapillolen! ¡1 secundas! ¡No, no, no! ¡Bien! ¡Ferná, tenero! ¡Fue, fue, fue! ¡Le va a perder a salida! ¡No lo deja! ¡Fuera, por lado! ¡Fue! 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 ¡Fue, fue, fue, fue! 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 ¡Fue, fue, 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 fue! ¡Fue, fue, fue, fue! ¡Vamos, chico! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, que es el último partido, chicos! ¡Listo! ¡Eh! ¡Un poco más, eh! ¡Dale! ¡No nos caigamos! ¡Un poquito más! ¡Dale! ¡Vano más! ¡Dale, viejo! ¡Dale! ¡Larga! ¡Ey, maten, seguí! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Ven, para acá, Nacho! ¡Ven, para acá! ¡Dale, viejo! ¡Vamos por el juego, eh! ¡No se cae! ¡No se cae! ¡No se cae! ¡No nos cae! ¡No se cae! ¡Nos vamos a despertarlo, chicos! ¡Nos vamos! ¡Salgamos un poco! ¡Salgamos un poco! ¡Por eso, por eso! ¡Por eso! ¡Papá! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Dale! ¡Dale! ¡Solia! ¡Seguí corriendo mientras tanto! ¡Mirate, cambio! ¡Dos, dos, dos! ¡Dos, dos! ¡Seguí corriendo! ¡Seguí corriendo! ¡Seguí corriendo! ¡Seguí corriendo! ¡Vuelvan, vuelvan, vuelvan! ¡Bien, bien, bien! ¡Alguno me basta, boludo! ¡Aposá! ¡Vamos, vete! ¡Vamos, vete! ¡Vamos, vete! ¡Vamos, vete! ¡Vamos, carcito! ¡Por favor, te lo pido! ¡Vamos! ¡Mateo! 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 ¡Salimos! ¡Vamos, car! ¡Eh, dale, loco! ¡Dale! ¡Déjense de joder! ¡Vamos, viejo! ¡Estamos dormidos, eh! ¡Eh, Mateo! ¡Vamos, vete! ¡Vale, dale, dale! ¡Corto, corto, corto, corto! ¡Vale, dale! ¡Vale, dale! ¡Vale, dale! ¡Vale, dale! ¡No hay nadie del otro lado, boludo! ¡No hay nadie! ¡Vale, viejo! ¡Eh, viejo! ¡Eh! ¡Vale, viejo! ¡Vale, viejo! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡Está todo bien! ¡Vale, dale! ¡Vale, dale! ¡Vale, dale! ¡Vale, dale! ¡Vale, dale! ¡Por eso! ¡Decíle, por favor! ¡Que le pique el country! ¡Eh, Axel! ¡Están todos en el medio! ¡Vos no! ¡Axel el otro! ¡Pero está solo, boludo! ¡Vale, Jos! ¡Vale, ahí! ¡Vale! ¡Vale, Jalín Guales! ¡Bien! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Vieja, loco! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ya saben, eh! ¡Eh! ¡Ya saben, eh! ¡Misma! ¡Dale! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gol! ¡Ah! ¿Qué estado físico que tiene? ¡Necro pido! ¡Gol! Yo corrí así a lo mejor. Ese, ese. Espera un poco. ¡Otra voz, que no va a ser más! ¡Gol! Dale, dale, Agus. Cuidado, eh. ¡El atero, el atero! ¡Axel! ¡Pegale, pegale! ¡Pegale fuerte! Muy bien... ¡Ese juega! ¡Muy bien! ¡Vamos, espectacular, viejo! De nuevo, de nuevo, de nuevo, de nuevo ¡Tincho, cuánto queda! ¡Tincho, cuánto queda! ¿Cuánto queda? ¡Vuelve, vuelve, vuelve! ¡Vuelve, volve! ¡Listo! ¡Parado, parado, parado! ¡Para, pues! ¡Ah, guapo! ¡Listo, listo, listo! ¡No se disfruten! ¡Vamos a ser el partido! ¡Vale! 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 ¡Dale, mucha! ¡Bajá, ahora, Nacho! ¡Bajá! ¡Juez! 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 ¡Cambio, juez! ¡Oqui! ¡Venido, aquí! ¡Oqui, dale! ¡Dale! 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 ¡Ahora, entra! ¡La paga se prende y la empieza acá! ¡Aquí, amigo! ¡Ya entra el nuevo, entra el nuevo! ¡Eh! ¡Eh! ¡A buscar! ¡Juez! ¡Juez! ¡Jue en el medio, goza, por favor! ¡Corrinos a todos, Abu! ¡Corrinos a todos! ¡Sí! Acordate siempre, ahí está, acomodado el voxel, acomodado el voxel ¿Cuánto falta maestro? Maestro 18 minutos ¿Cómo? ¡Vale, acción! ¡No, no! ¡Ah, Susi! Siento que no, todo el mundo está... ¡Uuuu! ¡Volvé, volvé, volvé, Agu, volvé! ¡Volvé! ¡Volvé, volvé, Agu, volvé! ¡Volvé, volvé, Agu, volvé! ¡Volvé, volvé, salió, Agu! ¡Bien! ¡Volvé, ven! ¡Fue, salteja! ¡Fue, salteja! ¡Fue, salteja, salteja! ¡Jorg, si no, porras, se gui! ¡Jorg, si no, porras, seguid! ¡Volvé, salteja! ¡Volvé, salteja! ¡Ve, tengo tres acá! ¡Vale, dale, dale! ¡Vale, dale, dale! ¡Vale, dale, dale! ¡Vale, dale! ¡Vale, dale, dale, dale! ¡Tocá, tocá, tocá! ¡Vale la vuelta, dale! ¡Vale! ¡Vale! ¡Au! ¡Tenés que estar ahí! ¡Tenés que estar ahí! ¡Un pase, Au! ¡No, no, no! ¡Sí! ¡No, no, no! ¡Córate, Mateo! ¡Dale! ¡Dale, Mateo! ¡Córate! ¡Au! ¡Dale, Mateo! ¡Nos bebés! ¡Dale, Mateo! ¡Bueno, no se lo pueden faltar! ¡Dale, Dios que hizo para que estuvo a los pelotas, Nacho! ¡Ven, a la concha de tu madre! ¡Dale, amigo! ¡Jugá y corré! ¡Sí! ¡Ando a jugar vos en tu deporte! ¡Sí, amigo, dale! ¡Vos corrés un poquito, bajá la cuenta! ¡Bárale, bordo! ¡A mí me varía, boludo! ¡Pues ahí es, amigo! Sí, yo ya me quiero ir, mi parión... ¡Dale, pues! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Qué roci, garajo! ¡A festejar, chicos! ¡Vamos, vamos! ¡Saluden primero, chicos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Viva! 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 ¡Viva ¡Dale campeón! 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 ¡Dale campeón!